santa genoveva nació en parís en el año 422 genoveva significa de buena familia desde muy niña se encontró con san germán venerable obispo el cual le aconsejó que se dedicara al servicio a dios y al prójimo y así lo hizo a los 15 años formó con un grupo de amigas una asociación de mujeres dedicadas al apostolado y ayudar a los pobres no eran religiosas pero vivían muy santamente en su casa o en su sitio de trabajo y asistiendo mucho al templo y ayudando todo lo posible a los necesitados genoveva practicaba de tan manera el recogimiento y apartamiento del mundo que durante los 40 días de cuaresma no salía de su casa sino para ir al templo o ayudar a algún necesitado y el resto del año hacía casi lo mismo cuando tenía 30 años oyó que el terrible bárbaro llamado atila se acercaba con 100.000 guerreros a sitiar a parís y a destruirla la gente quería salir huyendo pero genoveva los convenció de que en vez de salir corriendo lo que debían hacer era ir al templo a rezar casi la linchan los cobardes pero la mayoría le hizo caso y se dedicaron a orar y la ciudad se salvó de ser atacada pues el feroz atila cuando ya venía llegando a parís cambió impresionadamente de rumbo y se dirigió hacia orleans pero por el camino le salieron al encuentro los ejércitos cristianos y lo derrotaron en la terrible batalla de los campos catalánicos así se cumplió lo que había anunciado genoveva que si el pueblo oraba con fe la ciudad de parís no sería atacada esto le dio una gran popularidad en esta capital después llegó a parís una espantosa escasez y carestía y la gente se moría de hambre genoveva en vez de quejarse reunió un buen grupo de hombres y se fue río arriba buscando víveres y volvió con la barca llenas de comestibles y así salvó una vez más la ciudad como los reyes childerico y clodoveo sentían por ella una gran veneración logró obtener de ellos el perdón para muchos presos políticos que iban a ser ajusticiados cuando genoveva murió muy anciana el 3 de enero del año 502 ya la ciudad de parís la consideraba su patrona y todavía hoy ella es la patrona de parís sobre su tumba se construyó un famoso templo el cual en la revolución francesa fue destruido y en ese sitio levantaron el edificio llamado panteón donde los franceses entierran a sus héroes los datos acerca de esta santa los conocemos porque los escribió gregorio de tous unos 20 años después de haber muerto ella santa genoveva ha sido invocada en época de grandes calamidades públicas y ha librado muchas veces a ciudades y que confiar solo en las ayudas humanas amén